La paz es un proceso de todos, que como lo ha dicho el presidente repetidas veces, la paz no es de él, la paz no es de X ni de Y, la paz es de todos los colombianos y sobre todo de las generaciones que vienen, como tantas veces lo he dicho. O sea que uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno, pero debe de estar de acuerdo con la paz, porque la paz yo diría que es un deseo supremo, que la sociedad tiene un anhelo, que desde hace muchos años viene persiguiendo y que no se ha logrado. Esperamos eso sí, y ese es un mensaje claro y contundente, que no sea el cambio de brazalete, como lo dijo algún dirigente indígena, sino que haya una solución profunda de fondo, ojalá que entre el ELN y todas aquellas fuerzas para que realmente trabajemos por Colombia y por el bienestar de todos los colombianos. Yo voy a apoyar el plebiscito, yo voy a defender el plebiscito. Nosotros no podemos seguir aceptando en nuestras conciencias de que más de 6 millones de desplazados, 250 mil víctimas, 50 o 60 años de guerra, cuatro años de conversaciones, las vamos a tirar por la borda y lo que estamos esperando es contribuir a la paz definitiva, a la paz duradera. Nos pusimos la misma camiseta, porque sabemos que si vamos para el mismo lado, lograremos tener el país que queremos. ¿Y tú, ya te pusiste la camiseta? Partido de la U, unidos como debe ser.